Pidemos que lo que no se da, se pierde, y que hoy es el primer día del resto de nuestras vidas. Es todo lo que quería decirles, que Dios los bendiga y hasta pronto. Gracias. A continuación, mi hermana Lilian Suárez nos va a darle un agradecimiento en forma de verso que realizó mi padre. Enseguida se las pasa. Muy buenas noches, honorable Mese de Presidio, familiares y amigos que nos acompañan. La verdad estoy muy contenta, muy feliz de participar en este momento con el poemario de mi padre, ¿verdad? ¿Qué es la poesía? La poesía es alegría, es tristeza, son adversidades, pero a la vez es amor. Es amor a lo que tenemos, es amor a lo que damos, y finalmente nuestro poder superior, que nos está iluminando en este momento para estar acompañando aquí a mi padre, el licenciado Marcial Suárez. Voy a leer enseguida el agradecimiento en el cual me gustaría, me encantaría que culminara con un fuerte aplauso para el autor. Gracias. Gracias, señor, por permitirme este deseo de haber presentado este poemario y no dejarlo inconcluso y arrumbado en la parte oscura del armario. Gracias por permitirme contarte con mis versos, mi tristeza, mi pena y mi alegría, y ver caer la tarde de mi vida y el glorioso amanecer de cada día. Gracias, señor, por este largo viaje. Así llegué y así me voy, sin nada, tan solo con mi fe inquebrantable de que iré a descansar en tu morada. Todo pasa, todo acaba. ¡Qué ironía! Más debemos mantener la calma. Se extinguirá un día la vida mía. Padre mío, te encargo mi alma. Gracias. Gracias.